Hola, mi nombre es Gabriela Fleis y hoy voy a contarles sobre dos libros que escribí. El primero es Banda Animal. En Banda Animal, el león de la sabana tiene un sueño que es armar una banda y para eso tiene que buscar a los demás animales que toquen instrumentos. Y bueno, le van pasando un montón de cosas, pero al final logran armar una banda y se convierten en algo maravilloso, súper famoso. Pero ¿saben lo que les pasó? Después de que tocaron y tocaron y tocaron, se dieron cuenta que les faltaba un cantante. Y entonces escribí Banda Animal busca cantante, en donde la banda de animales busca a alguien que pueda cantar sus canciones. Y acá aparecen un montón de animales que cada uno canta a su manera, a su estilo, y al final no les voy a contar, pero aparece el cantante de verdad. Y van a tener en el libro la letra para poder aprendérsela. Y si quieren, la pueden escuchar en la página de Lo que leo para cantarla también, con quien tengan ganas, porque la canción es muy divertida. A mí me encanta y además me saqué unas ganas de cantar yo cuando presento el libro. Así que si algún día me ven, les canto también una parte de Banda Animal busca cantante. Les mando un abrazo muy muy grande y espero que disfruten de la banda, de la canción y de los libros que tanto placer nos dan.